Esta persona viene sufriendo, digamos, esta con prisión preventiva desde hace un mes y hoy al cumplirse ese mes había que, como técnicamente se dice, revisar la prisión preventiva. Pedimos continuar con la prisión preventiva, los argumentos básicamente fueron los que expusimos en la primera audiencia, es decir, acá hay peligro de fuga, peligro de entorpecimiento, desde el punto de vista técnico, traducido en, digamos, en lenguaje coloquial, la persona no puede permanecer en libertad mientras se investiga, ¿por qué? Porque tiene facilidad para irse de la ciudad, de hecho era una artista que solía viajar, andar de pueblo en pueblo, y además porque existe un peligro muy concreto de que pueda influir sobre todo aquellos que son testigos o víctimas de este hecho. La mayoría, igual, algunos son adolescentes y menores también. Hay adolescentes y son toda gente joven, es decir, ese grupo de ocho personas que estaba en el lugar, en la plaza Perón de Rodatil y cuando ocurren los hechos, dos resultan víctimas, el resto no, pero son todos jóvenes, son todos de ahí del barrio, y de alguna manera la libertad de la persona, entendimos y también lo entendió así la jueza, podría perjudicar a ellos que son víctimas y potenciales, y potenciales no, son testigos de la causa. ¿Por cuánto tiempo más estará en prisión este hombre? Bueno, nosotros planteamos que se tenía que prolongar por lo menos por tres meses más y después volver a revisar como hicimos hoy. La jueza en definitiva otorgó dos meses, así que dentro de dos meses vamos a estar nuevamente en esta instancia de tener que solicitar continuidad de la prisión preventiva. La prueba es contundente, así que en dos meses más iremos a pedir que se mantenga la prisión preventiva.